Hola chicos, vamos a ver cómo graficar funciones en coordenadas polares, un método diferente que básicamente lo que hace es utilizar la gráfica de las coordenadas cartesianas y pasar su idea a coordenadas polares. Y les voy a ir explicando esto con un ejemplo, bueno de hecho vamos a hacer varios ejemplos. Para nuestro primer ejemplo vamos a graficar la función constante f de teta igual a 3. Y vamos a empezar por fijarnos cómo se vería esa función en el plano cartesiano. Por supuesto en el plano cartesiano pues tenemos las variables x y y así que esta función sería f de x igual a 3. Y acuérdense que la variable independiente en coordenadas polares es la variable teta. Así como x es la variable independiente en el plano cartesiano. A su vez las variables dependientes son r en coordenadas polares y y en el plano cartesiano. Dicho eso, pensemos cómo es que vamos a utilizar esta gráfica para nosotros lograr hacer nuestra gráfica en coordenadas polares. Lo primero que tenemos que hacer es, ya dijimos que la variable teta se va a identificar con la variable x. Así que la variable y, es decir, la altura que va alcanzando la función, se va a identificar con nuestro radio. O sea, con las alturas que va a ir alcanzando, las longitudes de nuestros radios. Aquí de nuevo hay que tener cuidado y checar si nosotros vamos a utilizar grados o radianes. Vamos a suponer que estamos utilizando radianes, por ejemplo, ¿no? Entonces en 0 radianes la altura es 3. Entonces para un ángulo de 0 radianes voy a avanzar 3. Caigo aquí. Para un radian la altura que alcanza es 3. Entonces el 1 radian que es aproximadamente 57 grados anda por aquí y la altura que le toca es otra vez 3. Así que va a quedar este punto aquí. Para dos radianes identifico mi ángulo que es como de 114 va a andar por aquí y la altura es 3. Es decir, mi radio va a medir 3 por aquí. Y así voy haciendo con cada uno de estos puntos, ¿sí? Entonces como la altura es 3 siempre, pues voy a estar avanzando como por aquí, ¿no? Y bueno, entonces la idea, lo que tenemos que pensar es que agarramos esta gráfica, la ponemos vertical, la reflejamos y la enrollamos alrededor del polo, ¿sí? Entonces aquí estoy haciendo un rollito que siempre va a tener longitud 3. Entonces empiezo alrededor del polo y siempre voy longitud 3. ¿Y qué creen? Pues que la gráfica sí coincide con lo que me sale en mi graficador en línea. Tenemos un círculo de radio 3, súper bonito y pues bueno, a mí no me quedó tan bonito porque pues me tiembla un poco la mano. Pero la gráfica y la idea en sí es la misma. ¡Yay! Voy a hacer esto más chiquito para explicarles por qué tuvimos que hacer cada uno de estos movimientos con la gráfica de coordenadas cartesianas. Nuestro primer paso fue ponerlo vertical. Eso es para que se alinearan el polo, el rayo polar con el eje Y. Ahí está. Y luego nuestro siguiente paso fue reflejar la gráfica. Y es que si yo dejo la gráfica sin reflejar, es decir, como esta de aquí, pues los positivos van para este lado, para abajo, pero en el plano polar los positivos se abren para arriba. Entonces es por eso que cuando lo reflejo, es decir, ya en esta última gráfica, pues ahora sí voy a tener que los positivos van para arriba y ya puedo estar enrollando alrededor del polo en el sentido correcto. Ahora voy a hacer esto más chiquito y vamos a empezar con un ejemplo más picudo. Vamos a ver la función 3 coseno de teta. El primer paso va a ser ver cómo se ve la función en coordenadas cartesianas. Aquí la traigo. Y noten que cuando yo metí esta función a mi graficador, en el eje de las X lo que me marcó fueron radianes. Así que, pues sin problema, yo le marqué los puntos correspondientes a los grados específicos que me gustan. Por ejemplo, aquí está 90 grados que viene siendo pi medios radian, este 180 grados que son pi radianes, este 270 grados, 3 pi medios radianes y así 360 y también esos mismos, pero negativos. Y ahora lo que sí es que traiga mi plano polar para empezar a identificar ángulos y radios. Por ejemplo, a 0 grados, pues le toca un radio de 3. 0 grados va a ser aquí un radio de 3, aquí. Y luego a 90 grados le toca un radio de 0, o sea, en 90 grados voy a caer en el origen. Y puede que se nos antoje unir los puntos así, pero no, esto no funciona. Lo que tenemos que hacer es agarrar nuestra gráfica, ponerla vertical, reflejarla, identificar el rayo polar con el eje X y ahora sí, empezar a enredar alrededor del polo guiándonos por esta gráfica. Notemos que de 0 grados a 90 grados baja suavecito del 3 al 0. Aquí empiezo con 0 grados y aquí está 90 grados. Y lo que voy a hacer es bajar suavecito del 3 al 0. El ángulo que utilicé fue este de 0 a 90 grados, es decir, esta parte de aquí. Ahora vamos a ver qué pasa de 90 a 180 grados, o sea, me voy a fijar en este ángulo de acá. Llegando hasta aquí, que vienen siendo los 180 grados. Y la primera cosa que tenemos que notar es que aquí tenemos, chicos, radio negativo. Así que empecemos por identificar este punto en el plano polar. Entonces, el ángulo que le toca son 180 grados y su radio es de menos 3. Abro 180 grados y en vez de avanzar 3 positivos, como son negativos, llegó a este punto, al menos 3. Para entender mejor qué está pasando, vamos a fijarnos en un punto que quede la mitad entre estos y estos. Bueno, no la mitad exacta. Fijémonos, por ejemplo, en dos radianes, que vienen siendo como 114 grados. Entonces, para dos radianes, es decir, 114 grados, vamos a tener un radio como de menos 1.2. Menos 1.2. Y pues intentemos graficar esto. Entonces, abro mi ángulo, dos radianes, aquí está, y en vez de avanzar 1.2 positivos, los voy a avanzar para atrás. Entonces, me va a quedar que voy a avanzar para el otro lado, menos 1.2, o sea, ya avancé 1 y ya nada más 1.2. Vengo cayendo como por aquí. Ya ahora vamos a fijarnos en otro punto. Digamos los 3 radianes. El ángulo de 3 radianes queda como por aquí. Y voy a abrir 3 radianes. Voy a avanzar negativo, o sea, no para acá, sino para atrás. Casi 3, pero no 3. Entonces, voy a caer como por aquí. Ahora sí, si yo uno de los puntos de aquí para acá, me va a quedar algo así. Y esta parte vendría correspondiendo con esta parte, ¿sí? Que empezó en 0 y se fue haciendo más negativo. Ahora vamos con esta parte de la gráfica, que van a ser los ángulos entre 180 y 270 grados. Entonces, ya estábamos parados en este punto, que viene siendo este de aquí. Perdón, este de aquí. Y vamos a avanzar hasta el 0 otra vez. Así, de manera suavecita. Y luego, para la parte que sigue, que es de 270 a 360 grados, este ángulo de aquí. Lo que hacemos es empezar en un radio igual a 0 y luego subirlo otra vez hasta ángulo... Perdón, hasta radio igual a 3. Entonces, estábamos en este ángulo de aquí. Empezamos en radio igual a 0 y lo subimos hasta 3. ¿Qué hicimos, chicos? Lo que hicimos fue marcar este círculo dos veces. ¿Qué? Está súper loco, ¿no? Pero sí, chavos, eso fue lo que hicimos. Primero, caminamos esto de aquí y lo que hicimos fue formar este semicírculo. Y luego, caminamos esto negativo y lo que hicimos fue armar esta otra parte del círculo. Luego, avanzamos esto de aquí. Volvimos a avanzar. Ahora, esta parte de aquí. Y cuando hicimos esta última parte, volvimos a terminar el círculo. Ahora, vamos a comparar nuestro loco experimento con el graficador en línea. ¿Listos? ¡Eh! Aquí está. ¿Notan, chicos? Si es este circulito de radio 3. Nosotros tenemos un circulito de radio 3. Voy a hacer esto más chiquito y me lo voy a llevar por el momento. Y vamos a hacer ahora otro ejemplo. Aquí la función se va a ver más aparatosa, pero hacer la gráfica va a ser de hecho más sencillo. Y la función que vamos a ver ahora es f de teta igual a 1 más 0.5 multiplicado por coseno de 2 teta. ¡Chan, chararán! Paso 1. Trae la función, la gráfica en coordenadas cartesianas. Paso 2. Trae nuestro plano polar. Siguiente paso, poner mi gráfica vertical y luego reflejar mi gráfica y identificar, bueno, e identificar el polo con el eje Y. Y empecemos. Entonces, para un ángulo de 0 voy a empezar en un radio de 1.5. Ángulo 0, radio de 1.5. Y luego dice que a lo largo de 90 grados mi radio va a bajar de 1.5 a 0.5. Aquí está mi ángulo de 90 grados y voy a llegar a 0.5. Aquí está. Y luego nada más por golosillos vamos a fijarnos en este punto, que son 0.5 radianes, aproximadamente 28.6 grados. Y el radio que me toma es como de 1.3. Entonces voy a abrir 28 grados como por aquí y marcar un radio de 1.3, o sea, como por aquí. Y eso lo hice para que notásemos que como esta línea, bueno, la gráfica aquí no cae directa, pues no puedo marcar así nada más. Tengo que bajar así como suavecito, ¿sí? Entonces voy a bajar suavecito. Asegurándome de si haber pasado por el nuevo punto que marqué. Ahora me voy a fijar en el ángulo que va de 90 a 180 grados, es decir, de aquí hasta acá. Noto este punto, es este que ya había marcado aquí y luego en pi radianes, es decir, 180 grados, voy a tener un radio de 1.5, lo cual me va a dejar en este punto. Y otra vez, por marcar algún punto que quede adentro de este ángulo, vamos a fijarnos en 3 radianes. 3 radianes es casi pi radianes, entonces cae como por aquí. Y dice que el radio que voy a tener es, uff, casi los 1.5, o sea, como por aquí, ¿no? Y entonces para marcar esto de aquí, pues lo que voy a hacer es otra vez empezar suavecito y subir. Notemos que este lado y este son muy parecidos, pero están reflejados, que es justo lo que pasa aquí, está este con este reflejados. Ahora vamos de 180 a 270, otra vez vamos a empezar en este punto y luego terminamos aquí, que es un radio de 0.5. Entonces voy a caer aquí. Y podemos utilizar el truco de notar que otra vez este, pues va a ser como el reflejado, por así decirlo, de este cachito de aquí. Pero ahora, pues, usando estos ángulos, entonces lo que me va a quedar va a ser algo más o menos así. Por supuesto ustedes pueden verificarlo. Y mientras agarran práctica, pues sería recomendable que también, pues, graficaran qué pasa con los ángulos de aquí en medio, ¿no? Y bueno, quedamos que este cachito de aquí era este cachito de aquí. Y ya solo nos falta nuestro último cachito, que es de 270 a 360, es decir, esta parte de aquí. Otra vez empezamos en el punto en el que nos habíamos quedado y nos va a tocar subir a 1.5. Entonces el caminito que tenemos que hacer es lo mismo. Vamos de aquí para acá. Una observación importante es que si continuáramos con la gráfica, lo que haríamos sería volver a recorrer este cacahuatito, ¿no? Cada 360 grados lo volvemos a recorrer. Y si nos fijamos en los ángulos negativos, lo que haríamos sería, pues, correrlo en sentido contrario. Y ha llegado la hora de la verdad. Vamos a ver si la gráfica que hicimos se parece al graficador en línea. ¡Pam, pararam! Sí se parece. Tenemos un cacahuatito que tiene aquí una cinturita que va al 0.5 y sus extremos grandes van al 1.5. Y, pues, sí, notamos que sí es cacahuatito. Y lo que toca es que nos pongamos felices, pero así súper felices, porque sí nos salió bien y los ejemplos no estaban tan fáciles. Y sí, yo sé que el video queda algo largo, pero miren nomás qué bellezas hicimos. Espero hayan entendido. Y si no lo han entendido, chicos, lo que les toca hacer es practicar, quizá volver a checar este video y practicar mucho, chicos. Siempre en matemáticas lo que nos toca hacer es practicar. Y bueno, eso es todo por este video. ¡Nos vemos!